Es la pura verdad No llores madre por esto Me esquivo y estoy preso No dejo de ser quien soy Las rejas de calabozo Cielas de luto están Las piedras no son piedras Lloran al verme llorar Eso del amanecer Alto que ve un campanazo Nos sacan marcando el paso Cada cual a su quehacer Es prohibido quien lo hable Bajo severo castigo A quien se pierden amigos Hijos, hermanos y papés Otra oportunidad Otra oportunidad Solo una más Solo yo le pido Por favor vénganme a visitar Otra oportunidad Otra oportunidad Solo una más Fiesta me perdone Nunca más la voy a ver En la hogar ¡Hey! ¡Opa! ¡Hey! ¡Arriba! Salí una noche de casa Cansado de discutir Con mi mujer lo de siempre De que el dinero no alcanza Caminé por la ciudad De pronto solo quede ¿Dónde están esas mujeres Que trabajan en la calle? Una niña muy sonriente De apenas 18 años Dijo ¿Quieres conocerme? Y comenzamos hablando Hace dos años Hace dos años me dijo Que estoy en este lugar Y aunque cansada de esto Ya no lo puedo dejar Y noche a noche La fui visitando Y noche a noche La fui enamorando Y nadie sabe Que el amor de mi vida En la calle Están trabajando En la calle En la calle Tengo un amor En la calle Y aunque me quemen Los celos Y nada puedo hacer Casado soy En la calle En la calle Tengo un amor En la calle Ella sufre la vida Que lleva Y el que sufre Por ella soy yo Eva Te escribo, viejita Porque sabrás Que estoy preso Te escribo, viejita Sabrás que estoy preso Me cortaron las alas De la libertad Hace da tiempo Mi vida Y te estoy pagando A un alto precio Aquí me debo cuidar Todos los amigos Que tuve yo un día Nadie ha venido A verme esta vez Por eso le pido A usted que es tan bueno Que el próximo domingo Me venga a ver Domingo a la tarde Hora de visitas En vez de mi madre Mi hermana llegó Vestida de lujo Toda pobrecita Me dijo llorando Mamita, buen tío Vamos, Walter Que traje esta foto Besala, besala Que se di cuenta, hermano Que te ha venido a ver Ese pobre preso Cayó de rodillas Implorándole al cielo Cuídala, señor Que traje esta foto Besala, besala Que se di cuenta, hermano Que te ha venido a ver Ese pobre preso Cayó de rodillas Cuídala, señor Esa noche es bella Apacienta de la cocina Peñada del reloj Está preocupada Que no ha regresado Son más de las dos Alguien me lo cual Me interrumpe El silencio De la habitación Me marcho para siempre Ya no hay amor Entre los dos Alguien se ha aprovechado De la situación Y me he enamorado Alzaré mis cosas Solo un chao y un adiós ¡Ahí va! Me voy Me voy La rutina ¿Dónde va esta situación? Tus sendos al final Tuvieron la razón Y encontré a su lado Una historia de amor Me voy La rutina ¿Dónde va esta situación? Tus sendos al final Tuvieron la razón Y encontré a su lado Y encontrar a su lado Una historia de amor ¡Viva! ¡Dos! Tienes un minuto Solo para hablar Sus sesenta segundos Para respirar Toma aire y empieza Que para mí es lo mismo Que he dictado sentencia Fíjate de teatro Aquí crees Que cañar Contenta aquí Las falsas Soledoras No me das cuenta Que ahora Con el dedo en el gatillo Mi corazón es quien piensa Mi amor Mi hogar El malo Vamos No tengas miedo Aquí se termina todo Si se acaba tu juego Y mirándote a los ojos Solo debo decirte Culpable Tu amor es culpable Haber jugado tanto Con mi pobre corazón Mi cara culpable Tu amor es culpable Haber jugado tanto Con mi pobre corazón Mi cara culpable Con el resto de tus días Tienes ganos culpable Con el resto de tus días ¡Eva! Vamos, water Te mando para la Eusequía Para Santiago ¡Eva! Para Felipe Adugada ¡Eva! ¡No! ¡Arriba, cabra! ¡No! Y se baila así Con mi amigo Johnny ¡Eva! ¿Qué estás esperando ahora Para venir a bailar? Olvídate de las penas Que solo te hacen llorar Este ritmo es medio loco Que te suba y dará tu par Y te apuesto lo que tú quieras Que esto te haga bailar ¡Ya! Hay como Zumba Zumba Hay como Zumba Zumba Hay como Zumba Zumba Este es el ritmo Que está de punta Hay como Zumba Zumba Hay como Zumba Zumba Esto es lo nuevo Que trae cachumba ¡Ya! ¡Ya! ¡Más de aquí! ¡Bien! Zumba 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 ¿Qué estás esperando ahora Para venir a bailar? Olvídate de las penas Que solo te hacen llorar Este ritmo es el ritmo Este ritmo es el ritmo Que te suba y dará tu par Te apuesto lo que tú quieras Que esto te haga bailar Hay como Zumba Zumba Hay como Zumba Zumba Hay como Zumba Zumba Este es el ritmo Que está de punta Hay como Zumba Zumba Hay como Zumba Zumba Esto es lo nuevo Que trae cachumba ¡Lleva! 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 Bailando, bailando así Guardateando Arriba, quera ¡Lleva! Ahí te va ¡Voltarcito! ¡Graba bien! ¡Lleva! 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 Para la gente de Futura Para la Lula Ahí va La gente de La Calera Los chicos de Villa Libertador Allá Ahí va La gente de Güemes ¡Lleva! 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 Hoy recibe la carta de un amigo Que mi mujer anda en las calles Haciéndome quedar mal Y que sale a Jerónimo Y vuelve de madrugada Y que en la cuadra Se mueran de mí Las mujeres del barrio No quieren hablarla La señalan con el dedo La dan tan mal Y se ríen cuando pasan Atorajadas ¡Lleva! ¡Lleva la loca! ¡Lleva! La perdida Mujer No soy aquí para juzgarte Estás sola aquí en la vida Y yo aquí, aquí en perrejas Sin poderte a chutar Mujer No te reprocharé nada Son la madre de mis hijos La que siempre voy a amar ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Arriba! ¡Guardetiano! ¡Bailando! ¡Así! ¡Arriba para todos! Y que no sepan No le gusta cachumba No le gusta el guardi No le gusta nada ¡Así! ¡Esa! ¡Lleva! ¡Wah! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Lleva de la frase! ¡Uy! ¡Se pone gris! ¡Vamos! Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Qué has hecho de mí Estuve menos que lenta Me venga Se apodera de mis deseos Y me abogan Todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como estoy creciendo Con mi cuerpo Y tú me sabes Que no fui yo No es culpa de la situación Me quedé claro Con este beso Que solo eres tú Que solo eres tú Que solo eres tú ¡Eh! Solamente tú La que con dulzura Entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina Con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo Sin pedirme nada Solo que Solo que La que en silencio Logra todo en mi Sabor ¿Con qué? ¡Ah! ¡Ese! ¡Esa! ¡Opa! Con un beso Y arreglamos Todos ¡Ese! ¡Todo! ¡Opa! ¡Esa! ¡Esa! ¡Eh! Andas caminando Por rachas de disimulador Que ya no me quieres más Que conmigo no quieres estar Tus amigas a ver Que tú estás fingiendo Que es un pasatiempo Estar al brazo de él Nada te conforma a ver Porque no sabe amarte como yo Sabe que en mis brazos Está tatuado tu nombre mi amor Voy a ser dueño de ti Voy a ser dueño de ti Aunque tú no me lo pidas Voy a ser dueño de ti Voy a ser dueño de ti Te lo prometo mi vida Voy a ser dueño de ti Voy a ser dueño de ti Tú ya arrancarme la vida Voy a ser dueño de ti Voy a ser dueño de ti Aunque me cueste la vida Voy a ser dueño de ti Voy a ser dueño de ti Voy a ser dueño de ti Aunque me cueste la vida En la cama Por tu historia de un amor que nunca acaba Tu perfume ha quedado aquí en mi almohada Siento miedo al saber que tú no estás amor La vale María Y me duermo Y por fin te tengo aquí entre mis brazos Y en Jerónimo todo el cielo cantando Paraíso hay un jardín Y en el medio estás tú y tú dices Sueño, 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 sueño contigo Y en la cama sos mi delirio Porque sé que al abrir mis ojos Tú ya no estarás Sueño, 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 sueño contigo Y en la cama sos mi delirio Porque sé que al abrir mis ojos Tú ya no estarás Tú ya no estarás Tú ya no estarás Fueron tantos sueños Los que maté por ti Fueron tantos besos Que rechacé por ti Fueron tantas horas Un viento día por el corazón Sin darme cuenta Sin darme cuenta Que no eras para ti Fueron tus palabras Como recuerdo de Dios Y tu mundo logró La locura de los dos Fueron tus alas Las que me hicieron volar Sin darme cuenta Sin darme cuenta Te fui amando más Así que Mía La culpa ha sido mía Creyendo que algún día Serías tan solo para ti Mía La culpa ha sido mía La culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para ti Fuenis Que ha venido a saludarnos San Roque Pillo Unión Pillo Unión presente Así que a ellos les saludamos Vámonos Para las chicas de barrio Palmar Cuando hacemos el amor Es como estar tocando el cielo Donde los ángeles van Hasta en el mismo infierno Cuando hacemos el amor Es como estar tocando el cielo Donde los ángeles van Hasta en el mismo infierno Y en la que pasamos Sentir amor Sentir tus besos Porque estamos un mundo Dentro del corazón Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Amándote se me lisa la piel Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Este amor que tienes que reconocer Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Amándote se me lisa la piel Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves En esta vida tenemos que vivir Los dos juntos, mi amor ¡Eh! ¡Hace! ¡Esa! ¡Arriba! ¡José, José, José! ¡Opa! 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 ¡José, José! ¡Eh! ¡Hace! Me duele saber que te vas junto te está esperando Me duele cegarte el trabajo Y no tenerte en mis brazos Recordar cada bello momento Que pasaste a mi lado Te he mimado con el corazón Con un loco enamorado Me duele saber que esos besos Que marcaron mis brazos Me duele saber que un extraño Hoy no ocupa mi lugar Ten cuidado, es una emergencia Si vas a fracasar No me busques más Porque solo Dios te puede perdonar ¡Esa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Eh! No, no te olvides de mí 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 Cuando la vida a ti te dé la espada Te acordarás de mí De nuestro viejo amor No, no te olvides de mí 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 Ese hombre que está a tu lado Te está engañando ¡Esa! 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 Vos implies que le Castle en Capilajo A united Era tan solo una niña, empieza a crecer Un gesto de adolescente, cuerpo de mujer Te vi bajar la mirada cuando te ves Porque te busco el silencio, niña, mujer Yo que sueño como errante, una noche entera escondidando tu piel Vámonos, me sigas huyendo a la moto de una vez Amaneceré contigo, juntitos, piel a piel Yo quiero ser tu abrigo, yo soy testigo de nuestro querer Amaneceré contigo, solo quiero soñar Ya no me tengas miedo, te juro cielo Solo te quiero amar Si, porque solo, solo te quiero amar Amaneceré contigo, solo te quiero amar ¡Gracias!